buenos días a todos bueno hoy estoy por aquí en este canal en youtube para hacer un vídeo especial es verdad que a youtube no lo he atendido muy especialmente últimamente habéis visto que tenemos algún vídeo pero bueno no no tenía mucha asiduidad y tengo pensado hacerle más caso espero poder cumplirlo entonces este primer vídeo espero que no sea el último va a ser un vídeo sobre una semana en la vida de una dermatóloga a mí me entretienen mucho los vídeos de ciertas influencers que sigo y que a lo mejor se dedican a moda y te cuentan una semana de su vida y a lo mejor a vosotros os entretiene como a mí este tipo de vídeos en el que voy a contar mi vida desde el perfil de una dermatóloga y bueno pues empiezo este viernes de abril me he venido ahora por la mañana a la clínica hoy trabajo empiezo al mediodía los viernes empiezo de dos y media a tres y termino a las ocho y media me cojo también el huequito del mediodía o sea que pico algo rápido los viernes y me he venido porque laura me va a hacer las uñas las tengo desastrosas justo hoy me he hecho me he lavado con estos champús que son moraditos porque me dieron en la pelu el otro día para que las mechas no amarelleren y se me han quedado horribles así que tiene buena faena bueno hubo un tiempo en que en derma for you hacíamos tratamientos de manos con manicuras con un perfil más dermatológico pero ya no las hacemos porque la agenda de mis chicas está muy muy llena gracias a dios y ahora mismo no nos podemos ocupar de manicuras porque ocupan mucho así que sólo yo soy en exclusividad la que laura me arregla las uñas pero vamos que no que no lo tenemos en agenda vale así que nada intentaré ir grabando a lo largo del día ratitos para que me acompañéis y mi idea es hacerlo durante toda una semana espero no quedarme a mitad y conseguirlo vale nos vamos viendo bueno chicos pues ya tengo mis uñitas hechas hay que guay las deja muy bien y mirad os cuento lo que tengo el plan de la tarde para que veáis cómo es una consulta tipo mía de en derma for you de dermatología estética ahora las 14 50 que tengo la primera paciente es un tratamiento de flacidez facial completa seguramente voy a empezar hoy con votos para la flacidez del ojo voy a empezar con ácido dialurónico luego tengo una revisión dermatológico luego tengo un tratamiento con votos luego tengo un retoque de votos luego tengo una revitalización con ácido dialurónico pero tal vez se haga tratamiento de temporal con ácido dialurónico luego otro retoque de votos y también ácido dialurónico luego esto que es un láser un láser CO2 para cicatrices luego votos y ácido dialurónico luego un ácido dialurónico en la zona de marioneta y labio luego bueno va a ser una tarde intensa lo estoy viendo luego una revisión dermatológica un retoque de tratamiento de flacidez una revisión dermatológica capilar parece y revisión tras tres meses con medicación o sea tratamiento revisión de dermatológica revisión dermatológica revisión dermatológica votos más armonización con ácido dialurónico inicio de radies y ácido dialurónico revisión dermatológica revisión dermatológica y revisión dermatológica vale pues esa es mi tarde empiezo a las 14 50 termino a las 8 y media a ver la agenda no no está demasiado apretada normalmente citamos a los pacientes cada 20 minutos y además tengo a tres de mis esteticistas y auxiliares ayudándome en la preparación del paciente o sea que vamos bastante dinámicos y el paciente lo preparamos primero le hacemos las fotos le dejamos con su cremita anestésica que no nos gusta que les duela y queremos que el paciente esté tranquilo en su sala y luego ya paso y lo hago entonces normalmente a ver a veces nos pasa pero intentamos que el paciente no espere en las salas de espera nada que espere lo mínimo porque porque no nos gusta y mientras está eso sí esperando a que yo llegue está bajo el efecto de la crema anestésica lo cual favorece mucho el tratamiento y nada bueno pues veré si a lo largo de la tarde me puedo puedo grabar alguna cosita de algún paciente para enseñaros la por aquí y nada más vale así que nos seguimos viendo hola de nuevo hoy es sábado mi segundo día de este vídeo para youtube y aparezco ahora por la tarde porque esta mañana ha sido muy caótica nos hemos sido de excursión y bueno os contaré un poquito más del día pero me voy a empezar a desmaquillar voy a aprovechar también este vídeo para ir enseñándoos algunas de mi rutina de cuidado facial y os voy a enseñar mi rutina de tarde noche cuando llego ya a casa y me desmaquillo y mientras lo voy haciendo y os enseño los productos también os voy contando un poquito mi día bueno yo me del maquillo con agua micelar esta de bioderma sensibio este formato tan grande no le hay en venta pero es el que tienen ellos para clínicas y me lo prestan para casa pero tienen un formato muy grande que también sale bien de precio y yo me desmaquillo siempre con este agua micelar porque me me gusta mucho incluso para desmaquillarme los ojos de hecho han sacado un desmaquillante especial para ojos y a mí me gusta más este el agua micelar porque no sé no me aporta grasa al ojo y me da una sensación menos molesta para el ojo yo tengo el ojo muy sensible y con esta me desmaquilla muy bien bueno como veis mi piel al desmaquillarse se empieza a poner roja siempre le pasa esto sobre todo ahora en las zonas que tengo recién hecho el láser de co2 bueno recién hecho no mes y medio llevo y ya casi que no se me nota pero las zonas que que me hice que era la zona periocular y la zona perivucal y sobre todo el mentón que me le di mucha caña porque no me gusta nada la piel de naranja en el mentón todavía cuando lo froto se irrita sé que hay mucha controversia en el tema del agua micelar y que mucha gente dice que es obligatorio desmaquillar o sea perdón retirar con agua yo sólo uso aguas micelares de las que no haya que retirar con agua porque la comodidad del agua micelar precisamente a mí me la aporta no tenérmela que retirar con agua entonces las que no estén preparadas para no retirar con agua no me gustan está porque está preparada para no retirar con agua pues porque lleva tratamiento para que cuando tú no te retires el agua micelar el propio tratamiento del producto que se te queda sobre la piel te haga tratamiento en este caso para piel sensible por eso yo uso este agua micelar y también uso de la de filmet porque tampoco hay que aclarar con agua habrá otras muchas que yo no conozco que haya que aclararlas con agua pero están luego me voy a poner el serum que os saqué el otro día en instagram los que me sigáis por instagram ya lo habéis visto de energy que es no renergy no renergy es el otro y que os presenté al principio este es advan genific que es el que más repara la barrera cutánea y como os decía el otro día al apretar el dosificador sale el envase sale el producto bueno os hablo de esto aunque no tengo ninguna obligación de hacerlo pero como soy embajadora de lancome y los estoy probando pues lo que me gusta y lo que os uso os lo digo también independientemente de que no tenga firmado ningún contrato para hablaros hoy de esto nada se queda la piel súper se quita que me gusta se absorbe completamente lleva ácido hialurónico vitamina cg y probióticos y me gusta mucho luego voy a poner el contorno de ojos que también estoy usando este de lancome este sí de la gama renergy que ya os acordáis que es el que lleva ácido hialurónico ferúlico y vitamina c niacinamida y mirad todavía un poquito me escuece un poquito los párpados porque últimamente me estoy apoyando retinol y los tengo irritados que sabéis que no me pongo retinol en los ojos pero aún así como a veces te quedas un poquito cerca y esta noche me voy a poner retinol Grunkelante Sturdezo me voy a poner poquito voy a quitar este resto me voy a poner poquita cantidad porque me voy a poner un poquitín en la frente y como os digo lo de los párpados que los tengo un poquito irritados no quiero poner mucha cantidad de retinol para que no se me irriten entonces me voy a poner en el centro de las mejillas que es la piel más resistente y me voy a poner un poquito en la zona del mentón que aunque lo tengo un poco sensible me viene bien para que esta piel no se me pigmente bueno y ya tengo mi piel preparada para el relax que me espera ahora que ya son las siete de la tarde o las siete y media y ya hoy nos salimos que llevamos todo el día por ahí hemos hecho una excursión de familias con familias amigos con todos sus hijos los míos sólo han vendido Fátima y una amiguita de Fátima y hemos estado en Toledo y hemos tenido un día de excursión muy bonito y la verdad es que hemos pasado un frío horrible porque ahora a finales de abril hacía un viento invernal o sea he pasado hoy el día de más frío de todo el invierno y menos mal que iba bastante averigada pero aún así he pasado frío y nada me voy a poner ahora mi cómoda en casa y me voy a tumbar tranquilamente en el sillón y ya lo que nos queda de día hoy es relax así que con mi piel preparada para tarde relax nos vemos mañana chaito y Gracias por ver el video. 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 Es un poco incómodo esto porque tengo que estar así agachada porque no tengo mucho donde ponerlo. Primero me voy a poner Cubrance Fluido, Taint, este el 4 que me sube un poquito el tono pero me doy poquita cantidad y me pongo así lejos del espejo porque me veo bien y así también me veis vosotros. Este me lo doy por toda la cara a modo un poco de crema de color porque la verdad es que cubre poquito pero me gusta el tonito general que me deja y en zonas donde no tengo que hacer mucha corrección pues es más que suficiente. Entonces me lo doy por toda la cara. Estoy un poquito lejos porque es que si me acerco no me veis la cara, se me corta así que espero que lo veáis. Bueno, una vez que tengo aplicado, me gusta más aplicarme los maquillajes con las manos entre otras cosas porque me parece mucho más higiénico que las esponjitas que siempre lo tienen. Nunca las tenemos suficientemente limpias de las brochas, por lo menos yo, no estoy muy constante en esa limpieza y las manos siempre están más limpias porque las tienes recién duchaditas. Ahora me voy a dar Tolerian Taint, corrector Taint de la Roche Posay, el tono 13, oscurito por las zonas donde tengo marquitas del láser de CO2 que ahora ya no son rojo intenso pero están en la fase de querer hiperpigmentar. Este tipo de marcas es normal en la evolución del CO2, sobre todo si lo hacemos en esta época del año en el que ya estamos metidos en una época con más luz. Pero como era para mí misma y sabía cómo lo tenía que cuidar, pues me animé a hacérmelo a pesar de estar ya metidos en primavera. Le voy a dar otro poquito de corrector de este. Este, vamos, es un maquillaje, lo podéis utilizar por toda la cara, pero yo este lo uso para zonas concretas, donde quiero corregir un poquito más. Y el tono, el mismo, pero el tono 11, más clarito, es el que utilizo para corregir la zona de alrededor de los ojos. Que esta zona me gusta corregirla siempre porque yo la tengo muy marronácea y rojiza y si no lo hago por arriba y para abajo se me queda el ojo con sensación de súper cargado y cansado. Así, me lo doy también por la parte de arriba, sabéis que en el párpado superior también me metí bastante con el CO2 y ahí todavía me queda una pequeñita marca que está en resolución. Mirad la diferencia de un ojo y otro. Corregido, esto lo hago desde que estaba en la residencia, en el 12 de octubre, que nos dieron una formación de maquillaje, me acuerdo. Nos lo regalé un laboratorio y aprendí a qué bien era usar corrector para arriba y para abajo del ojo. Y lo bien que me quedaba a mí y lo que me quitaba mi cara de cansada, que en realidad no estoy cansada, pero si tengo eso como marrón o rojizo parece que estoy cansada. Vale, pues ya no me veo, bueno, me voy a retocar un poquito la barbilla todavía y la nariz que la tengo un poquito roja, con este también, con el 11. En la nariz siempre tengo la marca y las gafas porque me voy a poder poner las lentillas, pero me voy a girar toda la mañana con las gafas y como mi piel es muy rojiza, en cuanto llevo un ratito con ella ya se ve que queda marcada. Y ya me pongo por toda esta zona de alrededor. Vale, pues ya maquillaje terminado. Este tiene protección de 20 y este tiene protección de 30, creo que es. Así que he añadido al SPF 50 que llevaba. Vale, ahora me voy a hidratar un poquito los labios. Este es un hidratante de Stage. Stage es una marca que antes teníamos para los maquillajes de Tamara, cuando hacíamos maquillajes de novia y demás, que ya no nos da la vida para hacer ese tipo de cosas y estamos centrados solo en tratamientos dermatológicos, pero antes lo hacíamos. Este es el labial que uso de doble wear de qué? De Isalogan, no es? Sí, sí, primero me perfilo un poquito. Y luego ya como el labio está hidratado, con el mismo perfilador me doy por dentro. El orden que uso para maquillarme es según voy encontrando los productos en mi neceser. Vale, pues ahora la raya negra, que es la única que yo puedo usar. En el párpado superior le tengo súper sensible. No puedo utilizar sombras muy así elaboradas o rayitas a lo mejor con brillito. Tampoco puedo usar, solo puedo utilizar productos como muy básicos, que son los que tiene la Roche Posay, para pieles sensibles y alérgicas. La raya no me esmero mucho, me la hago también por dentro, la parte de arriba, porque ahora ya con un pincel me la voy a arreglar, me la voy a difuminar. Entonces no me esmero en que esté perfecta, porque como sé que aunque me esmerara me saldría igual de mal, pues lo hago así un poco a lo loco. Y luego ya, cuando lo difumine con el pincelito, pues ya queda bien. Veis que ahora mismo está un poco desastre, pero cojo el pincel y la difumino. Voy moviendo el color a lo que es el párpado móvil. Aunque me manche un poquito, ahora voy a utilizar el truco de una esponjita, que para eso sí que uso esponjita, para corregir y ya se me va a quedar en su sitio. Bueno, a mí me gusta pintarme de negro porque luego, como lo difumino, queda como un tono grisáceo que no es tan intenso. Y como tengo el ojo muy azul y soy tan blanquita, pues me doy un poquito más de profundidad al ojo. Y encima, como lo tengo tan redondo y grande, no me importa que se me haga un efecto más profundo y como más metido, ¿sabes? No quiero que resalte el ojo, pero no que esté como muy saltón, porque yo tiendo a tener el ojo saltón. Así es el ojo tan redondo. Vale, con la esponjita ya me ayuda a corregir y al darme con la esponjita, luego me suelo retocar con el tono 11 otra vez porque me suelo quitar un poquito de corrector. Entonces ya me doy un poquito otra vez en la ojera para retocármela. Ya me queda poco. Bueno, pues los lunes, como os decía, me modifiqué el horario para empezar a las 11 y terminar a las 3, 3 y media, porque así me da tiempo a hacer ejercicio por la mañana, que es la única manera que lo hago. Porque si no lo hago por la mañana, luego por la tarde, aunque la tenga libre, no lo hago porque me da pereza. Y puedo estar haciendo cosas, salir a por los niños, lo que quiera, pero hacer ejercicio por la tarde, soy muy baja. Vale, pues este pincel, lápiz de cejas, es Cubrans de Aven y también la tenemos en Dermas for You y es el tono oscurito. Entonces me lo pinto por un lado porque además tengo aquí una pequeña calvita que hay que disimular y luego ya con el cepillito que trae me parece cómodo. Simplemente me dibujo un poco por dentro de la ceja y luego ya me lo difumino. Vale, pues me quedaría la máscara de pestañas, que también es de la Roche Posay, también es de su gama piel sensible, también la trabajamos mucho en Dermas for You. Esta es, ¿qué pone? Máscara multidimension y es para tratamiento también de las pestañas. Tengo las pestañas muy finitas, pero soy un poco perezosa para darme los típicos tratamientos. Por épocas me lo he dado y sí que se nota, pero tienes que ser como muy constante y prefiero utilizar una máscara que lleve tratamiento que la máscara sí que me la voy a dar y así lo llevo todo en uno. Vale, último truco, bueno, truco, cosas inventadas. Este labial de Too Faced que últimamente le estoy utilizando para, esto se compra en Sephora, para darme colorete, porque así me dio colorete en crema, en la manzanita. A veces esta vez me lo di en el párpado superior y se me ha olvidado. Ah, se me pica un chico a la nariz. Bueno, lo difumino, pero en realidad es solo para la manzanita. Y ahora me limpio los dedos para no pringar. ¿Y qué me queda? Vale, me voy a poner otro labial para poner un tono diferente. Normalmente me doy varios perfiladores. Me gusta el color que queda cuando mezclo varios. Y tengo un tercero que me gusta mucho, que es Tono Tierra, pero me lo ha quitado Paula. Y este es igual, doble wear de Saloga. Pues ya estaría maquillada. No es gran cosa como veis, ahora ya me peinaré un poquito, pero voy con todo corregido y con, bueno, bastante efecto buena cara. Así que nada, me voy ahora en un ratinín a Quirón, que hoy tengo Quirón por la mañana. Intentaré sacar un ratito allí entre paciente y paciente para contaros un poquito la dermatología que estoy viendo. Bueno, hola de nuevo. He conseguido sacar un mini hueco en mitad de mi consulta. Como os decía, esta mañana, mientras me maquillaba, los lunes trabajo en Quirón Salud Calavera y los jueves por la mañana también. Yo mantengo mi consulta de Quirón de hace 15 años, un poquito más de 15 años, a pesar de haber abierto mi clínica porque, bueno, me gusta compaginarlo. Aquí en Quirón tengo una consulta de dermatología general y en la mía estoy más especializada en la dermatología estética. Y, bueno, pues prefiero compaginar los dos sitios, aunque en mi clínica también hacemos dermatología general, pero lo realiza el doctor Blas Gómez y la doctora Natalia Sánchez, que ahora está de baja, maternal. Y yo en la mía me dedico más en exclusividad a la dermatología estética y aquí hago dermatología general. Entonces, como os decía, mi horario últimamente me lo he adaptado para empezar un poquito más tarde, empiezo a las 11 de la mañana para obligarme a hacer ejercicio por la mañana todos los días, intentar. Y termino, pues sobre las 3 más o menos, quizás hoy termine más tarde, más cerca de las 3 y media porque a última hora tengo bastantes metidos forzada a la agenda de cosas que corrían prisa. Así que quizás termino un poquito más tarde, pero no me importa el más tarde y comer más tarde porque luego tengo la tarde libre. Por lo tanto, prefiero, ya te digo, empezar un poquito más tarde y así empezar el día con ejercicio. Llevo de mañana, pues llevo viendo bastantes revisiones de lunares. La verdad que en primavera empecéis a estar más concienciados ya con la revisión de lunares. No he visto hoy ningún lunar que me haya llamado la atención así importante. Luego un chico quería quitarse lunares planos. Le he explicado el riesgo que tiene quitar lunares planos con láser, que al final puede tener más riesgo de que se hagan malos. Más que nada porque eliminamos el control externo. Los lunares que se pueden quitar con láser son los que son abultados tipo verrugoso. Y bueno, también he recomendado cosmética, he tratado varias lesiones con crioterapia, un poquito variado, que es como son las consultas de aquí de Quirón. Y bueno, así no me distancio tampoco de la dermatología general porque también me gusta y complemento a la dermatología estética, que es lo que más me gusta. Pero tampoco quiero dejar la derma. Así que pues nada, voy a continuar que tengo ya que me han llegado dos pacientes y nada más. Quería saludaros desde aquí para que vierais mi entorno en Quirón y como es un poco una mañana mía aquí en Quirón. Nos seguimos viendo. Adiós. 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 Adiós.